FM 89.1 Radio Universidad Comentábamos hace un ratito hoy, Día Internacional de Internet Segura y para tomar un poco de conciencia sobre todo lo que está pasando, tema estafas y demás cuestiones vamos a hablar con Andrés García, él es ingeniero en soluciones informáticas, miembro de F5 Latam y nos atiende en el día de hoy. Hola Andrés, ¿qué tal? Un gusto, aquí Camila y Mauro te saludan ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal Camila? Un gusto, buenas tardes para todos Buenas tardes. Bueno Andrés, primero charlar un poco acerca de este Día Internacional que tiene que ver con... al principio Internet aparecía como un solucionador de problemas algo maravilloso, pero después como todo, con el tiempo se fue usando para diversas cosas y hoy en el último tiempo también vemos muchas de estas estafas ¿Esto es así? ¿Ha ido creciendo? ¿Cómo está la situación en el día de hoy? Tal cual, tal cual, lo dijiste exacto. O sea, sigue siendo, digamos, un facilitador de problemas nos sigue ayudando, nos sigue haciendo acelerar también un poco las empresas, etc. ¿No? O sea, sigue siendo una buena herramienta, solo que en manos equivocadas o en manos de personas que lo utilizan para hacer daño o para realizar ataques, etc. También es de la misma manera poderosa, ¿no? Así que hay que ver cómo se usa y por eso este día, ¿no? De fomentar un poco el uso responsable, ¿no? Y seguro de Internet, porque Internet lo hacemos entre todos, ¿no? Es algo... no es una única entidad en la cual es administrada por una única organización, una única persona, sino que todos los que navegamos y todos los que compartimos y subimos información a Internet, somos los que las hacemos, ¿no? Claro. Y en este último tiempo mencionábamos también que van variando, ¿no? El tema de las estafas, concretamente a, digo, ya no hablando a nivel macro como de hackers de empresas y demás, sino en lo cotidiano, ¿no? Mucha gente que ha sufrido, digo, este robo de WhatsApp, algunas cuestiones de redes sociales, no sé, alguien que se hace pasar por el banco en redes sociales también, perfiles falsos. Digo, ¿cuál es la modalidad que está, valga la redundancia, de moda en este último tiempo? Claro. Sí, mira, justamente la palabra es esa. O sea, van usando lo que esté de moda o lo que sea popular o lo que sea comentado, ¿no? Para que dame la atención. Como toda estafa necesita, digamos, un tema para que alguna persona caiga, se interese por eso y ahí es donde acceden a estafar a estas personas, ¿no? Entonces eso va variando, como decías vos, o sea, los ataques van variando. Por lo general el objetivo termina siendo el mismo, ¿no? Hacerse de la identidad falsa de alguna persona para poder realizar una estafa. Y hay muchas maneras de hacerse de esta identidad, ¿no? Como decías vos, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, llamado telefónico, muchas páginas falsas, correos falsos, etcétera, ¿no? Que uno cae pensando que es a lo mejor algún servicio o alguna página web de las que nosotros habitualmente usamos y en realidad no. En realidad, digamos, son páginas falsas que lo único que quieren es extraer nuestras credenciales para que una persona pueda tomar esa identidad y cometer el fraude, ¿no? O sea, el objetivo va a ser siempre tomar la identidad de la persona correcta para poder realizar el fraude. Es muy interesante lo que estás contando. Y también últimamente estuvo como medio en tela de juicio el tema de las criptomonedas, ¿no? Muchos influencers quizás en sus redes sociales planteando el tema de las criptomonedas como con total libertad sin tener en cuenta esto que planteabas, ¿no? De tener en cuenta los sistemas de seguridad que tienen que manejar. ¿Qué cosa tiene que tener aquel usuario que poco sabe quizás de todos los recaudos que debe tener internet? Los principales tips, por ejemplo, para tener en cuenta cuando uno va a hacer compras, por ejemplo, en internet. Sí, por ejemplo, con respecto a las criptomonedas es algo bastante nuevo, es algo que la mayoría de las personas no tienen conocimiento muy alto en este tipo. Entonces, digamos, ahí yo creo que la primera recomendación es averiguarse bien, ver qué aplicaciones usar. Están saliendo muchas aplicaciones, o sea, utilizar las que tienen renombre, las que uno ve que son aplicaciones confiables, etc. Y no simplemente navegar en algún foro y acceder, instalar aplicaciones que uno no conoce, ¿no? Porque te ofrezcan algo que sea atractivo, etc. Entonces, lo primero creo que hay que hacer es saber bien dónde navegás y hacia dónde quieres ir. Lo mismo que pasaba en su momento cuando teníamos aplicaciones para acceder a nuestro banco. Nosotros conocemos a los bancos y no vamos a estar abriendo, por ejemplo, un home bank o algo en algún banco que ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que la cripto va a llevar un tiempo, que la gente conozca un poco y va a ir por ese lado. Y con respecto a la otra pregunta, o sea, tenemos muchas formas para hacerlo un poquito más segura. Siempre las empresas tienen, digamos, una responsabilidad mayor, tienen una responsabilidad grande en asegurar nuestros datos, en asegurar nuestros accesos, nuestra información. Por ejemplo, aplicaciones de compra electrónica, ellos deben ser responsables de que nadie acceda a comprar, por ejemplo, con nuestras tarjetas de crédito que está cargado, ¿no? Pero también como personas o como individuos, como decía al principio, de las cuales hacemos el Internet, tenemos muchos pasos previos para poder cumplir, ¿no? Uno de los más comunes, por ejemplo, es utilizar pasos robustos, ¿no? No utilizar esos pasos muy conocidos, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? O sea, porque eso los ciberdelincuentes lo saben, lo tienen claro, existen muchas herramientas automatizadas para poder escanear diversas aplicaciones en pocos minutos. Entonces, al utilizar eso, seguramente vamos a caer en un fraude en el corto tiempo, ¿no? Después, por ejemplo, la reutilización de password, eso también, digamos, utilizar muchas veces el mismo password también nos va a facilitar o le va a facilitar a los defraudadores poder acceder, por ejemplo, a un homebank. Si nosotros usamos el mismo password en una web, por ejemplo, de descarga de software libre, en Internet, que seguramente no tenga mucho sistema de seguridad para proteger esas credenciales, cuando los ciberdelincuentes se hagan de esas credenciales saben que la mayoría, más del 50 o 60% de las personas, hacen la reutilización de password, porque la verdad que hoy tenemos tantas aplicaciones, tantos passwords en la mente, que es imposible recordarlo. Así que seguramente no va a usar esas credenciales que encontró o que pudo robar en esa página de descarga de software libre, sino que la va a utilizar, por ejemplo, en un homebank o en aplicaciones un poco más complicadas para el usuario. También, bueno, va cambiando los distintos países, ¿no? Pero según hay algunos datos, que estábamos recién viendo con Cami también, que dice que Argentina es uno de los países con mayor cantidad de estafas o de ciberestafas de Latinoamérica. ¿Esto es así? ¿Vos has tenido experiencia trabajando en algunos otros países y en Argentina se ve más? Sí, las estadísticas van cambiando año tras año, ¿no? Se van a sacar estadísticas y año tras año van cambiando. Muchas veces depende también de si hay algún evento o hay algo en el país, ¿no? Que dame la atención. Ejemplo, por ejemplo, temas políticos, temas económicos, etc. Cuando puede haber algo de eso, que sí, que haga que Argentina. Argentina no es uno de los países que está más atrasado tecnológicamente de Latinoamérica, es uno de los países que está muy bien tecnológicamente, tiene muchos sistemas de seguridad, la gente de los bancos, la gente de aplicaciones, gastan dinero en seguridad. Pero sí, también es uno de los países que más contenido está publicando. Entonces, al publicar más contenido, seguramente el objetivo de los delincuentes va a ser mucho mayor y tiene, digamos, un porcentaje más alto de intentos, ¿no? La verdad que no conozco bien si todos esos intentos terminan en poder concretarse, pero sí, es uno de los países de Latinoamérica con más intentos o por lo menos con más objetivos atacados. Perdón, mi ignorancia y mi pregunta, pero vos hablaste de contenido. ¿De qué contenido estamos hablando cuando te referís a eso? Muchas veces los ataques o los robos no hace falta que sea de dinero, ¿no? O sea, por lo general, la mayoría de las veces sí hay muchos ataques al sector financiero, ¿no? Para hacerse de dinero como tal, pero muchas veces también el robo de información es mucho más importante, ¿no? A lo mejor, como decía recién, se necesita información política, social de un país para realizar, digamos, algunas actividades después con esa información que se roba, etc. Digamos, la información hoy es muy, muy útil. Y te iba a consultar porque acá estaba leyendo un mensaje, 15388-5891, algunos oyentes que también mandan sus preguntas. Si sirve la verificación de dos pasos, nos preguntan. Sí, 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 la verdad que ahí cuando me preguntabas, por ejemplo, recomendaciones, se me olvidó decirlo, pero sí, la verdad que es muy importante porque vos podés tener las claves, ¿no? Podés acceder con una clave y una contraseña, pero no estás asegurando que realmente sea la persona. A lo mejor puede ser una persona que conoce tu clave, ¿no? Entonces, el doble factor de autenticación lo que hace es ayudarte a saber que realmente el que está poniendo las claves sos vos y no es alguien que simplemente las conoce o que las pudo obtener de algún lugar. Entonces, activar, por ejemplo, en las aplicaciones, que muchas veces es opcional, las empresas o las aplicaciones muchas veces no la ponen, digamos, como un requisito válido o un requisito obligatorio para abrir la cuenta, es muy importante habilitarlo. Esto te ayuda a proteger aún más toda tu información o tus accesos. Sí, también observamos, bueno, ya hay algunas estafas que no sé si tienen tanto que ver con Internet, sino con la modernización de los delincuentes, ¿no? Esto de sacarle el WhatsApp a alguien, ¿no? Lo que le ha pasado a varios famosos y no famosos, digo, se ha viralizado esta estafa que te piden el código de WhatsApp, ¿no? Te llaman por cualquier cuestión, generalmente es alguna cuestión sensible, ¿no? Como la vacuna en este último tiempo, que es para darte un turno o para hacer algún tipo de seguimiento y qué sé yo, y te piden un código que te reenvían al WhatsApp y ahí cuando vos se lo das, ¿qué es lo que pasa? Te sacan la cuenta directamente. Exacto, sí, bueno, eso era algo de lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Cuando hay temas candentes, cuando hay temas importantes o preocupantes, la gente, o sea, cae más, ¿no? O sea, está más vulnerable o es más sensible a caer, ¿no? Sí, esto, como decías, hay muchos sistemas, la verdad que hay muchísimas formas, pero sí, cuando te envían un código a lo mejor y te hacen pasar ese código, puede ser, por ejemplo, un doble factor de autenticación que estaban solicitando para acceder a una web, porque ellos ya conocían tu clave, ¿no? La habían sacado de alguna base de datos, etcétera, y lo que necesitaban era el doble factor de autenticación o el token para poder ingresar, ¿no? Entonces puede ser de esa manera, otra puede ser para habilitar algún software que tengas en el teléfono. La verdad que hay muchísimas, muchísimas cosas. Lo importante acá y la recomendación es no confiar en cualquier número telefónico, o sea, asegurarse que realmente si dice ser, por ejemplo, un banco y que te está llamando, es mejor cortar y llamar vos al banco a ver si realmente es así. Por ahí puede ser un poco engorroso, un poco fastidioso, pero la verdad es que te protege mucho y podés evitar, digamos, un problema bastante maldor. Sí, yo a veces hago, no sé si sirve, porque tal vez también se puede, o bueno, ya sería muy complicada la estafa, ¿no? Pero yo a veces el número que me llama, mientras voy hablando, lo googleo, a ver si tiene alguna denuncia, a ver si corresponde al lugar donde te están llamando, pero también después se puede crear un perfil falso en alguna red y poner ese mismo número, también no es garantía de nada. No, no, por eso, o sea, siempre tomar la mayor precaución posible está bueno, obviamente siempre tenés, digamos, alguna chance de caer, ¿no? Porque, o sea, la verdad que esto avanza y si te di cuenta le dedican mucho tiempo, dinero y todo a realizar estafas. Entonces, no es que vamos a caer en estafas muy simples, o sea, cada vez son más avanzadas y todo, pero bueno, o sea, prestar un poco de atención, tener un poco de concientización en cómo utilizamos todo lo que es internet o nuestros accesos, va a ayudar seguro bastante más que si no lo hacemos. Bien, bueno, en este día entonces a tomar conciencia. Conciencia. Ah, la cuestión de las compras, también compras por internet. Eso, ¿cómo darse cuenta que una página es segura? Bien, ahí hay muchas formas, ¿no? Antes, que ya, digamos, no es una forma porque existen modos de evadir eso, la mayoría de las veces encontrar, no sé si escucharon el candadito que está al lado de donde ingresamos la dirección de correo, ¿no? La URL de la web, eso quiere decir que el tráfico está cifrado, revisar ese certificado, lo que pasa es que ahí ya entramos en alguien que conoce de tecnología y la mayoría de las personas que utilizan esas aplicaciones no tienen un conocimiento muy profundo de eso. La realidad es prestar atención en la URL, ¿no? O si te llegan correos, ver bien no hacer clic ahí y si no ir a la URL que vos ya conocés que es de la aplicación de la cual utilizás. O sea, siempre acceder, no desde donde te envían la información o de donde quieren que accedan, sino acceder desde donde vos conoces que es realmente esa aplicación. O sea, asegurarse, como decía al principio, de que donde quieras acceder sea realmente. Y después, bueno, prestar también mucha atención a la página web, la calidad de las páginas por lo general no son las mismas que las oficiales o que las originales, etc. Los correos, las promociones, cuando te piden datos que es medio raro, por ejemplo, que te pidan un documento o algo por correo o por teléfono, que eso nunca pasa. Lo más vale llamar a la entidad y preguntar si realmente lo necesitan y por qué. Prestar, digamos, atención. La verdad que hay muchas maneras porque depende también de cuál es la estafa que están realizando. Claro, es mucho más difícil, me parece, en cuestiones de WhatsApp, ¿no? De hecho, recién enviaron un mensajito. Pasa que muchas veces por WhatsApp te mandan un link con un sorteo o que podés acceder a un súper descuento. ¿Cómo nos damos cuenta que no es seguro? Preguntan. Bien, ahí la verdad es que si llega algo por WhatsApp de un súper sorteo, ya es bastante... Ahí sería raro. Claro, yo creo que ahí ya directamente, o sea, no hacer clic en lo ideal, menos de tu PC, digamos, porque los softwares son bastante más avanzados. Claro. Cuando accedes, por ejemplo, de WhatsApp web, digamos, entonces se te puede instalar algún software malicioso en la PC sin que vos te enteres y ese software va, por ejemplo, tomando todo lo que vas escribiendo en el teclado, etcétera, ¿no? Entonces, por lo general, cuando te llega, digamos, si tenemos algo que ves que no es, digamos, normal o que es muy raro o que es muy bueno para ser real, siempre la verdad es que conviene desconfiar y acceder por otro lado a ver si es, por ejemplo, si llega a una web que nosotros conocemos y ganemos un sorteo, entrar a la web de esa empresa a ver si realmente está en sorteo, ¿no? Bien. Sí, tenemos a la... Claro, recién justo estábamos contando el caso del argentino que había entrado a una tienda a comprar un termo y se ganó un Tesla. Creo que, ¿no? Cosas que no te van a pasar en tu vida. Sí, sí, sí. Bueno, esas son las excepciones que podemos perder por ser precavidos. Sí, menos mal. Menos mal que no lo perdió. No, menos mal que no lo perdió. Como dijiste vos, no sé cosas que no van a pasar muy a menudo. Sí, sí. Andrés. Podemos caer en alguna estafa antes que ganarnos un Tesla. Sí, eso seguro. Después te prefieres, claro, no sé. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a estar... Cada vez hay que estar más atentos. Sí. Primero desconfiar. Primero la duda, chequear, no cuesta nada, o tratar de certificar algún tipo de... No hacerse el loco en internet, ¿no? No abrí cualquier link. No hay que hablar. Me parece que viste esos cartellitos que te dicen, no sé, hacé clic y participás por una casa en... No sé, bueno, no. No lo hagas. No hagas clic. Bueno, Andrés, un abrazo grande. Y tampoco... Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Decime, decime. No, decilo, decilo, dale. Decime, decime. Ah, no, no, no. Que decía que, por último, digamos, tampoco hay que tenerle miedo, ¿no? Y hay que seguir utilizando, porque las empresas que nosotros normalmente utilizamos tienen sistemas seguros. O sea, están segurizados, son responsables por nuestro dinero o por nuestra información que manejan ellos, nuestra. Entonces, van a invertir mucho en seguridad. O sea, las empresas invierten mucho en seguridad y van a cuidar esos datos. Simplemente hay que tratar de tener cuidado en las otras, en las estafadores, ¿no? Pero la utilización de internet, la verdad que es muy buena, nos facilita la vida a todos. Así que no hay que tenerle simplemente un poco de respeto y concientizarse un poco en el buen uso. Nada más. Un abrazo grande, Andrés. Muchísimas gracias. No, de nada. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Era Andrés García, ingeniero en soluciones informáticas. Y nosotros preguntando para nada, ¿no? No, eh... Miembro de F5 Latam hoy en el Día Internacional de Internet Segura. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.